Hoy en día todos podemos rentabilizar nuestros 15 minutos de fama a través de plataformas como YouTube y Facebook. Y si tú has decidido dar ese paso para tu empresa o para tu proyecto personal, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer que ese esfuerzo quede plasmado con calidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para que el mundo sepa de ti. Miguel José Moya sale literalmente de la nada. Es preciso que República Dominicana sepa quién es en verdad Miguel José Moya, porque es toda una ironía que una persona que se dedica al ámbito de las relaciones públicas tenga que salir ahora a establecer él para sí una estrategia de comunicación política para lograr salvar su pellejo. ¿Quién es Miguel José Moya? Es, sin lugar a dudas, el más importante e influyente gerente asesor de comunicación de poder. No digo ya comunicación política, vamos a decir las cosas sin maquillaje. En República Dominicana, Miguel José Moya, como hombre que asesora a multimillonarios y apolíticos, está acá. Y el segundo mejor después de él está aquí. Ese es Miguel José Moya. Es una persona sumamente brillante. Y no digo esto por dar loas, sino para que ustedes adquieran conciencia de que cuando una persona con esos ribetes, cuando un individuo de esa estatura sale a la opinión pública, él, que decían las malas lenguas, y eso no me consta. Pero repito, decían las malas lenguas que él fue el que manejó la campaña contra Miriam Germán en el asunto aquel. Pero eso, repito, no me consta. Cito a las malas lenguas. Pero él también fue acusado inicialmente por el Ministerio Público. No sé en qué quedó eso. Porque cuando yo veo a Miguel José Moya, que le da una entrevista a Yulisa Céspedes, me digo, el asesor de comunicación de poder más importante e influyente en este país. Un hombre que tiene una capacidad de su gestión al más puro estilo de Rasputin en la corte de los Ares. ¿Saben ustedes quién fue Rasputin? Léanse un poquito. A ese nivel de su gestión personal llega el talento de Miguel José Moya. Y él todo este tiempo ha sabido capitalizar eso, lo cual no se le puede reprochar. Ahora bien, en esa participación, esa entrevista, y aquí viene la primera revelación, me la voy a jugar. Miguel José Moya no le cedió una entrevista a CDN. No, señores. La exposición de Miguel José Moya está enmarcada en una estrategia que busca sacarlo definitivamente del espectro de Jean Alain Rodríguez. Esa es la jugada. No se pierdan con eso. Y como él es un hombre, amigo de Manuel Corripio, de Manuel Estrella, de Vicini, ha trabajado con todos. Porque es un hombre bueno y eficiente en lo que hace. Y el que es competente va dejando una estela que provoca que le llamen. Repito, Miguel José Moya no es cualquier cosa. Es, sin exageración, una especie de Lex Luthor, pero en República Dominicana. Y él sale dando una entrevista a Yulisa Céspedes. ¿De quién es CDN? CDN es de Manuel Estrella. Vayan picando por ahí. Esa entrevista no fue una petición que se le hizo. Esa entrevista es parte de un juego. Y es CDN quien le está haciendo el favor a Miguel José Moya. Y como yo sé que Miguel José Moya tiene la facultad de ver más allá, de saber adelantarse a las cosas, algo me dice a mí en mi instinto de comentarista. Que una de dos. O él está previendo algo y está creando de antemano la narrativa que sirva de choque contra eso. O, y aquí viene un aporte especulativo de mi parte. Miguel José Moya es entonces otro de los delatores. Oigan bien. Ahora, admito que esto último es una presunción mía. Ahora, de lo que usted puede estar seguro es que Miguel José Moya hablando, explicando él. Ah, por cierto, vamos a ver las cosas que él dijo. Él habla de que su contrato de 20 millones con la procuraduría fue para hacer un trabajo de relaciones públicas. En el sentido de que había que combatir una crisis de mala imagen que tenía la procuraduría bajo la ejida de Jean Alain. Pero cuando usted ve la relación directa entre el pago y el servicio, ahí lo que se ve a simple vista es como un asunto de coaching. Coaching para aumentar el estima del personal de la procuraduría. Y ojo, que lo estoy ayudando, ¿eh? A Miguel José Moya. Lo estoy ayudando. Pero bueno. Entonces, eso por ese lado. Pero también habla de que él no tenía que ver con el asunto del proyecto de campaña presidencial de Jean Alain. Porque cómo él, como asesor, se iba a meter en ese asunto tomando en cuenta el desgaste de la figura de Jean Alain. Y eso último es interesante porque incluso tratándose de que no fuese así, imagina usted que a él le enojase humanamente el hecho de que ese contrato le cayera a una tal Alejandra Laguna y sino a él. Pero aún así, si no fuese como él dice, el ejercicio retórico que hace en ese sentido es válido y ahí entiendo que no es necesario uno ir a refutar eso. Para nada. Pero luego va a darle loas al Ministerio Público. Y dice que si él fuese ellos o Jenny Berenice hubiesen dudado de él. Honestamente es otra gran formulación retórica por parte de Miguel José Moya. Porque es así. Se trata de una persona brillante. Ahora, que él haya salido, que él haya salido así alegremente, de la nada, él que procuraba mantenerse en el anonimato, él que pretendía o quería que la gente olvidase su nombre, ahí hay una de dos. O en esas 12.200 y pico de páginas, de las cuales todavía no nos hemos enterado de todo, hay algo que lo conecta a él o lo otro pudiera ser que simplemente Miguel José Moya pasó a la fila de los delatores. Pero una persona de ese nivel, de ese experticio en su área, nos expone en un medio de poder por amor al arte. Estamos en Patreon. Nos puedes apoyar para contribuir con la nueva expresión de la comunicación en República Dominicana. Ahora mismo entras encima de mi dedo, vas a ver la etiqueta, haces clic y por ahí vas a conocer toda la amalgama de opciones para apoyarnos desde un dólar. Más equipos, más recursos, mejor contenido. Queremos expandirnos y para eso contamos contigo. También si no te has suscrito, puedes hacerlo, activar la campanita de notificaciones, compartir, dar like y dislike. Gracias por tu atención. Farmacia Medicare GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicare GBC es con la que tú cuentas, la de los dominicanos. Energía eléctrica al precio más barato. Para que tu vida cotidiana no se detenga, conéctate con el sol llamando ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, el número en pantalla ahora mismo. Una sola inversión, una gran solución. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lotedon felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lotedon porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lotedon pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lotedon. Señores, los clasificados de Impolíticamente Correcto. Bueno, brevemente, miren ese Porsche. Es el Panamera año 2019. Esta es tu oportunidad de montarte en un auto de lujo al precio más competitivo del mercado. Puedes escribir o llamarnos al 829-741-3061 para que conozcas más detalles. Es 10 mil dólares por debajo del precio de mercado para este Porsche Panamera modelo 2019. José Laluz dice que el parto natural es violencia contra la mujer por el tema del dolor y dice que lo ideal es la cesárea. José Laluz es la misma persona que dice a Bocajarra de manera ligera que tener hijos es una carga, que los hijos son una carga. Yo no quiero pensar que sienten las hijas de él cuando escuchan a su padre decir eso. Yo no quiero pensar que siente la madre o los progenitores de él cuando escuchan eso. Ahora bien, lo primero es que la cesárea en República Dominicana se ha convertido en un negocio y uno no sabe si esas declaraciones de José Laluz van en la línea de terminar por instaurar que la costumbre, que la norma sea que cuando una mujer va a dar a luz se le aplique una cesárea. Pero vamos directamente a lo que está planteando José Laluz y yo me voy a lo que él tanto ama, la ciencia. Ustedes han visto, digamos, cómo reacciona una mujer inmediatamente después de una cesárea versus cómo reacciona una mujer inmediatamente después, sufre el proceso del parto natural. Todos sabemos que una mujer que pasa por una cesárea queda imposibilitada durante semanas. Hay que asistirla. Es toda una, digamos, toda una batalla que vibra esa mujer para volver a recuperar su fisiología natural. En cambio, una mujer que pasa por un proceso de parto natural inmediatamente culminó eso, puede pararse e irse para su casa. No queda indispuesta. Entonces, usted compara, hablando de violencia contra las féminas, usted compara el proceso traumático de semanas en una cama teniendo que ser asistida versus el proceso doloroso de una franja de tiempo que puede durar, qué sé yo, 30 minutos, una hora, no sé. Pero no pasa de un día. Usted compara ese dolor puntual versus la agonía de 20. Hay mujeres que hasta les dura 40 días el proceso de recuperación. Y usted, haciendo un cálculo de economía biológica, se decanta por el parto natural. Pero, José Laluz, se pasó todo eso que acabó de plantear por donde menos le brilla el sol. Pero, ¿por qué esas aclaraciones que van de la mano? Fíjense, que decir que los hijos son una carga, conceptualmente hablando, va linealmente conectado con plantear que el parto natural es una agresión contra la mujer. Amén de que, entonces, asumir eso es decir que la naturaleza es violenta contra la mujer. Como que si la naturaleza en sí tuviese una especie de sesgo o pudiese definir, bueno, como es mujer, vamos a cargarle el dolor del parto. Pero, otra cosa, que José Laluz, obvia, totalmente, hablando de biología, de fisiología, el niño que pasa por el proceso del parto natural es un niño que viene al mundo provisto de un mejor sistema inmunológico. Porque la flora que se encuentra en el área de las entrepiernas de la mujer, cuando el niño es extraído por ahí, esa flora él la adquiere. Oigan, otra cosa, fíjense, y ya para esto no hay estudio científico, ya esto es empírico, pero hago la salvedad intelectualmente responsable. Fíjense que en muchos casos las mujeres que pasan por una cesárea tienen dificultad para producir leche materna. Fíjense en esa relación versus el hecho de que la mujer que pasa por el parto natural puede dar su leche materna de manera pródiga. Daría la impresión, y repito que eso es empírico, daría la impresión de que los medicamentos que se utilizan en la cesárea de alguna manera alteran los procesos internos que tienen que ver directamente con la producción de leche materna. He dicho, es una observación empírica. No conozco estudios científicos que avale eso, pero toda aquella mujer que haya pasado por ese proceso puede compararse con una amiga que haya pasado por un parto natural y es muy, pero muy posible que caigan en cuenta de lo que acabo de plantear. En otras palabras, el parto natural tiene ventajas que no tiene la cesárea. Oigan bien, ventajas para la madre y ventajas para el niño, pero es el mismo José Laluz que dice que tener hijos es una carga. Es el mismo que está planteando ahora entonces que ese proceso sea enteramente, digamos, asistido en cuanto a la cesárea se refiere, obviamente. Caramba, qué difícil, qué difícil es resistirnos a no hablar de todo para lucir como que sabemos de todo. Es muy difícil para algunas personas. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Viaja Tools tiene para todas las parejas de esposos de República Dominicana una escapada a Punta Cana del 18 al 20 de noviembre para renovar la fe en su proyecto matrimonial de la mano de exposiciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña y colegas. Toda media naranja puede refrescar su relación con su otra media naranja. Gracias a Viaja Tools desde el 18 al 20 de noviembre en Punta Cana. Un fin de semana para dos compartido con otras parejas. Llama y aparta tu cubo desde ya. Llama o escriba y apartalo desde ya. No ha caído muy bien en el entorno de Miriam Germán el hecho de que esa encuesta en la cual se hace una valoración de los 10 mejores funcionarios del gobierno, Jenny Berenice Reynoso, la procuradora adjunta, haya salido en primer lugar por encima de Miriam. Entiendo que nadie puede decir que esa encuesta la mandó a hacer Jenny Berenice. Esa encuesta se mandó a hacer para proyectar a David Collado que lo ponen en segundo lugar por encima de Luis Abinader. Pero ponen estos elementos como a Jenny Berenice en primer lugar y ponen a Miriam en tercer lugar. pero en el entorno de la magistrada eso no ha caído bien. Ellos no pueden precisar que eso fue un tema de David Collado. No, ellos lo que están viendo ahí es que ese es un tema en el cual se promueve a Jenny Berenice y por lo tanto llegan a la conclusión de que el único interés de eso es que en cualquier zafa con lo que se ha vaticinado por ejemplo de que la magistrada en cualquier momento renuncia entonces por inercia la que tiene que ocupar el cargo de procuradora es Jenny Berenice. Es así como ellos están viendo eso y la propia magistrada y aquí viene lo irónico que no es amante de estar proyectándose en los medios de repente entonces tiene que ver como su imagen es hasta cierto punto socavada con una estrategia que ella desteña con una estrategia o táctica más bien de la cual ella no es amante o defensora porque en ese sentido en cuanto a la exposición se refiere Jenny Berenice es todo lo opuesto a la magistrada Miriam Germán y por lo ya dicho ha caído muy mal esta encuesta que me parece a mí con toda seguridad que el grupo Bichini no buscaba crear ese problema internamente en la procuraduría ellos armaron un asunto para que fuese creíble la idea de que David Collado era el segundo funcionario mejor valorado de este país fíjense que lo ponen entre Jenny Berenice y Miriam Germán ¿por qué? bueno pues porque el presidente no puede enojarse no puede enfadarse al ver que él está justo después de Jenny Berenice y Miriam Germán pero en el medio está David Collado hay que reconocer que quien hizo esa estrategia de cara a esa encuesta de popularidad y apreciación positiva la construyó muy bien pero ahora un efecto secundario que no se previó y que puede enmarcarse dentro de la ley universal de las consecuencias imprevistas o bien la ley universal de las consecuencias imprevistas que es una ley que establece simple por más que usted tenga control de las cosas cuando usted comience a ejecutar su plan van a darse reacciones que no estaban en sus cálculos y que por lo tanto son sorpresas entonces en este caso ese chisme que se ha armado en la procuraduría a raíz de esa bendita encuesta no lo esperaba quien lo hizo yo no sé si pretenden capitalizar eso yo no sé si esa poderosa familia gana algo haciendo o ayudando indirectamente a que Jenny Berenice pudiese ser la próxima procuradora general no lo sé pero hay fricción no ha caído nada bien que se coloque a Jenny Berenice por encima de Miriam hermano estoy hablando en la procuraduría porque en el ministerio público el canto es otro de Miriam en la procuraduría en la procuraduría Gracias.